¿Alguna vez has pensado que cuando ibas a terminar la carrera iba a ser la última vez que tocas esos libros? Bueno, pues te informamos de que esto no va a ser así. Hayas lo que hayas estudiado, si quieres convertirte un experto en tu materia, básicamente tienes que seguir abriendo libros, yendo a cursos, yendo a seminarios, hoy nosotras te vamos a contar cómo convertirte en ese experto que irás a ser. Así que nada, vente con nosotras a Copenhague. Te contamos nuestra historia de cómo nos estamos convirtiendo en expertas. Nos levantamos súper pronto aquel día, a las 6 de la mañana, porque el tren salía muy pronto, y nada, fuimos para la estación de tren, porque vivimos en Malmo, en Suecia, y teníamos que ir a Copenhague y fuimos para allí. Y como podéis ver, no solo nosotras nos costó hoy día levantarnos, también al resto de personas que iban a trabajar no llevaban mucha alegría en el cuerpo. Una vez que llegamos allí, era un hotel que estábamos cerca de la estación, así que tuvimos que andar poquísimo. Y luego ya entramos, el hotel era súper chulo, el hall era increíble, con plantitas y decoración. Nada más entrar, tenían en la mesa acreditaciones que nos daban, con nuestro nombre y la empresa en la que trabajábamos, y la teníamos que llevar durante esos dos días de seminario. Entramos dentro, dejamos nuestras cosas, y ya nos hayan puesto cafecito y cosas ricas para comer antes de empezar la primera clase. El seminario al que fuimos tenía lugar en un hotel, en una sala, en la que se suelen dar seminarios, clases, y éramos unas 70 personas. El ponente es Zakaria Pettersson, que igual lo conocéis, pero para quien no os suene, es un diseñador de PCB súper bueno, y es súper bueno en compatibilidad electromagnética, y también es researcher. Y nada, tuvimos una clase muy teórica matemática, y pareció por un momento que habíamos vuelto a la universidad, al máster. Real. Pero nos sirvía mucho para entender los conceptos teóricos, o refrescar los conceptos teóricos de cómo se generan las placas electrónicas. Después de la primera clase, que primera clase de tres, cuatro horas, paramos para el café, bien necesario, y era café y luego unas valletitas, y ya nos volvimos dentro, con otras dos horas o tres, hasta la hora del comer, que ya fuimos todos juntos a un buffet que había en el hotel, que estaba todo súper rico, y empezamos ya a conocer y a hablar con la gente. También vino el organizador del evento, y esas cosas que tiene el networking, ¿no? Que nos dijo, pues ayúdate a otra chica que también es española, y tal, y nos la presentó. Era una de las chicas, y en total creo que nos estábamos cinco chicas en ese grupo de setenta personas. Sí, sí. Es lo que tiene. Entonces es más fácil relacionarte, tener algo en común. Y bueno, ya el día siguiente nos levantamos otra vez a las seis de la mañana, cogemos el tren, esta vez con más alegría, porque otra vez volvimos ocho horas de clase. Las de por la mañana fueron un poco más técnicas, y luego por la tarde fueron más prácticas, cosa que se agradeció. Luego todo el mundo en la cena estaba comentándolo, que igual nos hubiera gustado un poco más de que hubiera sido más práctico, pero bueno, totalmente worth it. Y luego, al final de todo el evento, al final de todo el seminario, nos hicimos una foto grupal. ¡Mirad qué cucos! Todos los ingenieros electrónicos. ¡Mira cuántos expertos! Y nada, muchos de nosotros nos quedamos para socializar un poco más, pero la mayoría de la gente no vivía en Copenhague y en Dinamarca, y tenía que coger vuelos de vuelta, así que la mitad de ellos se fueron. Aprovechamos para hacer pala técnica en el burguerquín, porque claro, ahí cenan a las seis, y nosotros teníamos mucha hambre, así que nada, un poquito de patatas fritas y agua, y ya pues se va a coger el tren para el Malmo. Pero bueno, pasa una cosa a la llegada de Malmo, y es que nos encontramos con una sorpresa. Bueno, no nos encontramos con nuestras bicis, porque habían sido robadas. A Rebe le robaron la bici, y nada, pues de vuelta a casa en patita, andado, y así se acabó un poco el seminario. Nosotros cogimos el tren a nuestra casa, pero hay gente que cogió vuelos a sus países. O sea, fijaros cómo de importante era para ellos, y cómo de valorado está este seminario para la gente, que todo el esfuerzo, tanto de viaje como de tiempo, como de dinero, de vuelos, del propio seminario, está al menos valorado todo el conocimiento que vas a aprender. No hay ningún momento en que digas, cuando esté preparado y acabe, no, puedes empezar ya a aprender y a nutrirte con conocimientos de otras personas. Y nada, como veis, esto ha sido parte de nuestra experiencia en el proceso de convertirnos en súper expertas en la electrónica. Y simplemente queremos incentivar en seguir aprendiendo, en seguir leyendo, en seguir reuniéndote con personas de tu mismo perfil, y también de completamente diferente perfil, porque te van a ayudar mucho en tu creatividad. Muchas gracias, y nos vemos. Chao.